Vive Castilla y León en Vive Radio, con Iván Álvarez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Vive Castilla y León. Es la una en punto de la tarde, es viernes 27 de septiembre de 2024 y como cada día les vamos a acompañar hasta las 3 en punto de la tarde. Tenemos dos horas por delante para contarles y para informarles sobre todo lo que está pasando en el día de hoy en nuestra comunidad. Ya saben, y si no lo saben, se lo recuerdo yo ahora, que nos pueden escuchar a través de la FM de toda la vida. Nos pueden encontrar también en nuestra página web www.viverradio.es. También en todas las plataformas de streaming y de podcast y nos pueden buscar en las redes sociales de Vive Radio. Este programa sale adelante gracias al trabajo de la redacción de esta casa, de Vive Radio Castilla y León, y también de nuestro compañero técnico Ángel de Jesús. El diálogo social alcanza cuatro nuevos acuerdos que movilizan casi mil millones de euros en beneficio de las personas de Castilla y León. Es el gran anuncio que han realizado hace apenas unos minutos el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, el presidente de la COE en la comunidad, Santiago Aparicio, y también los líderes de UGT y de comisiones obreras, Faustino Temprano y Vicente Andrés. La fotografía, los cuatro posando, dándose la mano y firmando esos acuerdos por el diálogo social en Castilla y León. Una herramienta beneficiosa, así lo han dicho todos ellos, no sólo para los trabajadores, sino para el conjunto de la ciudadanía de la comunidad. Una herramienta que estaba prácticamente bloqueada, paralizada, durante la presencia de Vox, de Mariano Veganzones, en la Consejería de Comercio, Industria y Empleo, y que se ha reactivado después de que el Partido Popular tomara las riendas de la comunidad con ese gobierno en minoría. Enseguida vamos a escuchar los sonidos más destacados. Se pasará por este estudio David Alonso para contarles los anuncios más importantes relacionados con este acuerdo por el diálogo social en Castilla y León. También se ha celebrado esta mañana una reunión del Partido Socialista Autonómico en la que se ha anunciado que el PSOE de Castilla y León va a celebrar en el próximo mes de enero su Congreso Autonómico con la incógnita de si Luis Tudanca se va a presentar o no. Hablaré cuando toque, ha dicho el actual secretario general del Partido Socialista en la comunidad. También escucharemos a partir de las dos de la tarde los sonidos más destacados. Estamos pendientes de muchas cuestiones. Vamos a viajar y mucho durante las dos próximas horas de programa. Ya saben que como cada viernes les vamos a presentar diferentes planes, muchas alternativas para disfrutar estos días sin la necesidad de salir de Castilla y León. Conoceremos la agenda cultural y los conciertos que tenemos estos días con Lucía Roales. Los estrenos que llegan a los cines con Lidia Veiga y la cartelera. Por supuesto, la jornada deportiva con Diego Rivera. Estaremos en unos minutos en Salamanca porque este fin de semana la capital charra se va a convertir en la ciudad referente en el panorama nacional. Y también, por qué no decirlo, más allá de nuestras fronteras, gracias al festival Tire Profest para los amantes de los neumáticos y de los coches. Vamos a hablar de la campaña micológica. Para ello nos vamos a marchar hasta la provincia de Soria. Y también estaremos en unos minutos en Zamora porque esta tarde noche se celebra la gala de entrega de los 27 premios de la Fundación Caja Rural de Zamora. Seis galardonados, seis premiados que vamos a conocer enseguida y una gala que además está acompañada nada más y nada menos que por conciertos y música en directo que se van a desarrollar esta tarde en el recinto ferial de IFEZA. Grupos como La Oreja de Van Gogh, nada más y nada menos que va a actuar, como decimos, a partir de las nueve y media de esta noche en la capital zamorana. Son algunos de los asuntos que les vamos a presentar hasta las tres en Punto de la Tarde. Pasan cinco minutos de la una y están escuchando Vive Castilla y León. En un día de estos en que suelo pensar, hoy va a ser el día menos pensado. Nos hemos cruzado, has decidido mirar a los ojitos azules que ahora van a tu lado. Desde el momento en el que te conocí, resumiendo con prisas tiempo de silencio, te juro que a nadie le he vuelto a decir que tenemos el récord del mundo en querernos. Por eso esperaba con la carita empapada que llegaras, rosas, rosas para mí. Porque ya sabes que me encantan esas cosas que no importa si es bueno o no soy así. Si van en el coche, les invito a acompañarnos durante las dos próximas horas de programa. Si están en casa, pónganse cómodos. Y si están en cualquier otro lugar, relájense y disfruten de la compañía. Hoy, en Vive Castilla y León, vamos a viajar bastante a través de la comunidad. La siguiente parada nos lleva hasta Zamora. En la ciudad, bañada por el Duero, se celebra esta tarde la gala de los 27 premios Fundación Caja Rural de Zamora. Unos galardones que buscan reconocer a las personas y entidades más influyentes y comprometidas en diversos ámbitos de la sociedad zamorana. Se van a entregar seis galardones en total. El Zamorano del Año, para el Cuerpo Nacional de Policía, que celebra su 200 aniversario. El Zamorano Ilustre, recalle en Gregorio Álvarez Cabreros, CEO del Grupo Ibereólicas Renovables. El proyecto Pulso Vital del Hospital Recoletas ha sido reconocido en el ámbito social. El premio cultural es para la Asociación Cultural La Morana. A título póstumo se le ha concedido el premio deportivo al expresidente del Zamora, José María Casas. Y en el ámbito del mundo rural, el premio es para Nuria Álvarez, de la empresa Agroberri. La gala de los premios, Fundación Caja Rural de Zamora, se celebra esta tarde en IFESA, la institución ferial de Zamora. Y ojo con lo que tienen preparado para después de la gala en la esplanada del recinto. Conciertos gratuitos y con entrada libre de Javier Ojeda, de Danza Invisible, Selvática Espectáculos y, por supuesto... La oreja de Van Gogh también va a ser protagonista esta tarde en Zamora y, como digo, de manera completamente gratuita y con entrada libre. Sin duda merece la pena, permítenme que les recomiende acudir. Yo he tenido el placer de disfrutar en directo de la oreja de Van Gogh y tienen un directo absolutamente espectacular. Los conciertos serán una vez finalice la gala de la Fundación Caja Rural de Zamora, que va a entregar esos premios en su edición número 27. Y, como digo, la música en directo va a comenzar a partir de las nueve y media de la noche. No suena nada mal, ¿verdad? Narciso Prieto, director de Comunicación y Relaciones Institucionales de la Caja Rural de Zamora. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Iván. ¿Cómo estáis? Bueno, ¿quién no conoce la Caja Rural de Zamora? Estoy convencido que todos nuestros oyentes han visto alguna vez alguna de sus oficinas con ese color verde característico. Pero seguro que hay mucha gente, Narciso, que no conoce cuál es el papel, cuál es la labor que lleva a cabo la Fundación Caja Rural de Zamora. Yo creo que es una buena oportunidad para contárselo a los oyentes de Viverradio Castilla y León. Bueno, muy buenas tardes, Iván. La verdad que la Fundación Caja Rural de Zamora es el brazo social de la cooperativa de crédito, la entidad bancaria, que desarrolla todo ese área sociocultural, educativa, medioambiental, de jornadas, de congresos, de ayuda al tercer sector fundamental, a todos los colectivos sociales y, de alguna manera, pues ese alma social de la Caja que impulsa y colabora con muchos colectivos y que tiene en gran parte, una de sus máximas expresiones, pues estos 27 ediciones de los premios de la Fundación Caja Rural en Zamora, que son ya los premios de Zamora consolidados desde hace muchos años y que, bueno, ha sido un trabajo arduo y que, bueno, pues hoy es la máxima expresión de esa entrega, esa gala que cometemos en el ente frial de Zamora y que no deja de ser también una fiesta para Zamora con ese conciertos gratuitos que tenemos a la finalización de la gala de entrega de premios, en la que reconocemos desde hace 27 años a, digo ya cientos, porque son más de 100 zamoranos, personas, empresas y colectivos que, de alguna manera, son merecedores de un reconocimiento público y que son, al final, pues los líderes de una sociedad en la que necesitamos hacerle los reconocimientos porque no dejan de ser personas, empresas o colectivos que nos guían en un camino y que son un ejemplo a seguir para todos por su esfuerzo, por su trabajo, por su dedicación y porque realmente yo creo que esta sociedad necesita reconocer a los mejores porque necesitamos liderazgos y porque necesitamos realmente a la gente que lo hace muy bien y también decirle gracias. Esta tarde va a llegar ese momento más esperado, el más especial, con la entrega de los premios, se van a reunir todos los galardonados en la institución ferial de Zamora, en IFESA, luego esos conciertos que enseguida vamos a comentar con Narciso, pero creo que es importante destacar a cada uno de los premiados, se van a entregar seis galardones en total, lo comentaba muy bien Narciso, el hecho de que son personas, son entidades influyentes, comprometidas en diversos ámbitos con la sociedad zamorana, se va a entregar el Zamorano del año, este año recae en la Policía Nacional, ¿por qué la Policía Nacional, Narciso? Hombre, porque la Policía Nacional son 200 años, 200 años no se cumple todos los días al servicio de los ciudadanos, la Policía Nacional en Zamora es, bueno, y en todos los sitios, indudablemente, toda España, pero en concreto en Zamora, este reconocimiento es porque son los garantes de nuestra libertad, son los garantes de la seguridad, son los que nos dan tranquilidad, están al servicio de todos los ciudadanos, yo creo que son un cuerpo absolutamente ejemplar y este merecedísimo Zamorano del año, yo creo que es un reconocimiento, se merecen y donde estarán representados todas las unidades y especialidades de la Policía Nacional en Zamora, con un premio que se merecen todos los efectivos que trabajan todos los días al servicio de los zamoranos, al igual que el resto de premiados, ese premio cultural con la agrupación Belenista de la Morana, que hace 25 años, un embajador del folclore de la tradición belenista en Zamora, haciendo un trabajo excepcional, Francisco y todo su equipo, el premio social al Hospital Recoleta Zamora por el proyecto Pulso Vital, que han convertido a Zamora, su director, Oscar y el jefe del Servicio de Cardiología, José Luis Santos, el doctor, han convertido a Zamora en una provincia cardioprotegida, gracias a esos más de 63 puntos de detención del ictus para todos los ciudadanos de esta provincia, nuestro premio embajador a Gregorio de Iberiólica, Gregorio Álvarez de Iberiólica, que es una empresa que un zamorano ha desplegado las energías renovables desde Cerecinos de Campos y un auténtico merecedor como empresario y emprendedor, creador de muchos puestos de trabajo y realmente alguien que es muy relevante para Zamora porque cree en Zamora, en nuestro presente y en nuestro futuro. Nuestro premio a título póstumo, que es al deporte, al expresidente del Zamora Club de Fútbol, a José María Casas, hombre luchador, empresario luchador de Zamora, hombre que siempre persiguió la justicia y que colocó al Zamora Club de Fútbol en sus más altas cotas en la historia. Y por último nos queda un premio, que es el Premio Mundo Rural, a Nuria Groberri, que es la empresa Groberri, que es una joven empresaria zamorana con talento, con iniciativa, con espíritu de trabajo y sacrificio en el mundo rural de nuestra provincia, con los productos de calidad de Zamora y indudablemente algo que Zamora y, bueno, yo creo todo Castilla y León, en nuestro mundo rural, nuestras provincias necesitan este tipo de personas jóvenes, emprendedoras, cualificadas, con ganas de trabajar, que de alguna manera también desarrollan territorio, desarrollan tejido y generan impronta. Así que esto es lo que somos, estos premios de esta caja rural de Zamora, que dentro del grupo de caja rurales de Castilla y León desarrollamos desde hace 30 años, que hacemos aniversario en el 2025 en León, desarrollamos también desde hace 7 años un proyecto para Valladolid importantísimo, somos una entidad que tiene más de 100 puntos de atención al cliente, en Orense también, hemos llegado a Madrid también, hemos abierto tercera oficina en Madrid, pero bueno, en Castilla y León, pues al servicio de los castellano-leoneses en las provincias en las que estamos, al igual que el resto del grupo de cajas rurales, y somos la banca local, somos las cajas de aquí y lo importante es que los hechos correspondan a las palabras que decimos todos los días, y que seamos entidades útiles de desarrollo económico y social, como estos premios que hoy celebraremos en Zamora, para la sociedad castellano-leonesa, en este caso hoy para la sociedad zamorana, que seamos entidades útiles, que seamos entidades que estamos al lado del desarrollo económico y social, y que esta tierra necesita entidades locales, cercanas, profesionales, amistosas, con las últimas tecnologías, igual que la gran banca, pero que seamos capaces de darle servicio a lo más importante, que es trabajar para nuestra gente, que yo creo que es lo que nos llena de orgullo, poder darle servicio a nuestra gente, ser de aquí y dedicar todo tu esfuerzo y todo tu cariño y toda tu profesionalidad al desarrollo, en este caso de Castilla y León, y al desarrollo de las provincias como es también Zamora. Eso que estaba comentando ahora Narciso, creo que es muy importante, decía el repaso de los seis premios que se van a entregar esta tarde, y seguramente dos de ellos, el zamorano ilustre, Gregorio Álvarez Cabreros, comentaba, natural de Cerecino de Campos, de la comarca de Tierra de Campos, muy cerquita de un municipio quizás un poquito más conocido como es Villalpando, pero estamos hablando en definitiva de una zona rural, y también ese premio precisamente Mundo Rural, a Nuria Álvarez Rodríguez de Agroberri, por ser un ejemplo de superación y emprendimiento con esa sociedad agroalimentaria que exporta productos a toda Europa, son dos ejemplos de lo que hay en Zamora, lo que significa la provincia de Zamora, en definitiva Castilla y León en su conjunto, pero cuando hablamos de Zamora que muchas veces lidera algunos rankings, y muchas veces lo hace de forma negativa, cuando nos referimos a que es una de las provincias donde menos inversión hay, donde más jóvenes se tienen que buscar el futuro fuera, bueno pues gracias a estas personas que estamos comentando, al trabajo, a las oportunidades que también les brinda la Fundación Caja Rural de Zamora, podemos celebrar estos premios, y se demuestra también Narciso que hay oportunidades, que es verdad que no te las regala nadie, que te lo tienes que currar, que te lo tienes que trabajar, pero al final es gente que lleva muchos años intentándolo, y también está aportando eso, valor, trabajo y oportunidades a los tamoranos y a las tamoranas, y gracias al apoyo detrás de la Caja Rural. Así es, yo creo que Iván, nosotros en Caja Rural siempre hablamos de un positivismo realista, es decir, no podemos perder la óptica de los problemas, de los problemas que tenemos, de indudablemente ser en concreto Zamora, zona cero de la despoblación, pero hay que ser positivos, es decir, hay gente muy buena, estos premios demuestran realmente que hay gente que lo hace francamente bien, demuestra que hay posibilidades, demuestra que esta tierra Zamora y Castilla y León tiene unas inmensas posibilidades, porque tenemos unas fortalezas realmente importantísimas, y lo que hay que hacer es creer en nosotros mismos, realmente poner en disposición todos nuestros recursos, apoyar a quienes tienen ganas de hacer las cosas bien, que hay mucha gente en Castilla y León que hace las cosas muy bien, es un sector agroalimentario potentísimo, somos la despensa de España indudablemente, y yo creo que este tipo de ejemplos son los que nos tienen que valer para seguir sumando y para que, bueno, desde los poderes públicos se incentive, se minimicen realmente las trabas y se facilite realmente la inversión, y las entidades financieras, en concreto locales como somos nosotros, pues estar al lado como estamos, al lado de nuestra gente para apoyar financieramente y también a la propia sociedad para apoyar socialmente. Yo creo que ese es el binomio, el discurso tiene que ser siempre esperanzador y positivo, pero individualmente hay que poner las herramientas, el trabajo, las ganas de hacer las cosas, y realmente ser capaces de entender que claro que podemos crecer, que podemos hacer bien las cosas, que no somos menos que nadie, que hay enormes profesionales en Castilla y León, en Zamora y en todos los sitios que pueden perfectamente desarrollar grandes proyectos. Desde Caja Rural llevamos muchos años creyendo en lo que hacemos, teniendo una ambición importante, porque ser ambicioso es no quedarte parado, es querer crecer, es mantener un servicio de calidad a nuestros clientes y a la gente, y al fin y al cabo es aportar ese grano de arena fundamental, que es en nuestro caso el impulso financiero, pero también el desarrollo social. Y estos premios, insisto, son quizás la máxima expresión de una entidad local, que lo único que hace es tratar a la gente con su nombre y apellidos, saber de las necesidades de las familias y de las empresas de Castilla y León, y estar al lado de la gente y ser parte de lo que hacemos, porque nosotros, al fin y al cabo, somos de esta tierra. Hablaba de proyectos, claro, estamos hablando de empresas, de diferentes instituciones, también personas que van a ser reconocidas hoy, pero al final la Caja Rural está al lado de muchos proyectos, eventos culturales, conciertos, el deporte es una de las grandes apuestas, patrocinador principal de muchos clubes, como el Zamora Club de Fútbol, el baloncesto y el balonmano en Zamora, el Atlético Benavente de Fútbol Sala, colaborador con otros muchos equipos, eventos de otras provincias también de nuestra comunidad. En definitiva, es importante, Narciso, estar al lado de este tipo de proyectos, del deporte, de la cultura, para apoyar y demostrar que la Caja Rural también está ahí. Hay una cosa que es fundamental, el desarrollo financiero y económico es vital, pero el desarrollo social también, porque detrás del trabajo, del buen trabajo, del buen hacer que hacemos todos los días, las empresas, los profesionales, las pymes, todo el mundo, hay una vida, o sea, cuando nosotros dejamos esa parte importantísima, profesional de nuestra vida, hay una vida, hay una sociedad que late, que late con el deporte, que late con la cultura, que late con el ocio, que late con la educación, con el medio ambiente, que late, hay una vida, y esa vida es la que también desde Caja Rural, desde nosotros, desde nuestro hacer diario, desde nuestra fundación, tratamos de alimentar, de estar al lado, como muy bien dices, con ese deporte base o con el de competición, tenemos más de 300 clubs con los que colaboramos, hay más de 4.000 expedientes de colaboración anual, tenemos más de 1.300 actividades de marketing directo en las tres provincias, en León, en Valladolid y en Zamora, y realmente entendemos que somos esa herramienta, insisto, financiera y social, y que esa parte social, como muy bendices, el estar al lado de nuestros niños, de nuestros jóvenes, desde que inician su actividad, sea deportiva, sea cultural, sea social, es fundamental para que sientan que realmente esta caja, que es de esta tierra, está al lado de la vida de las personas y formamos parte de la vida de las personas, y un mensaje que siempre lanzamos, importantísimo, en este caso a todos los clientes de Viverradio, Castilla y León, transmitir indudablemente que las puertas siempre están abiertas, nosotros somos una entidad abierta, nuestro modelo, estamos siempre al servicio de la gente, y Caja Rural, pues lo único que queremos en este caso es seguir creciendo, creciendo en León, creciendo en Valladolid, creciendo en Zamora, y creciendo en Castilla y León, al final del cabo, porque somos ya las únicas entidades locales de Castilla y León, somos las únicas entidades de ADN local, e insisto, lo importante es ser útiles realmente, hacer bien las cosas, y que los castillano-leoneses, en este caso los zamoranos, los vallos iletanes, los orbaneses, sientan realmente que esta entidad, que somos nosotros, y el resto de las Caja Rurales, somos realmente, insistía, útiles para la sociedad, funcionales, rápidos, ágiles, profesionales, y luego ese plus del cariño, de una entidad, que es de aquí, y que indudablemente, quiere que todo vaya bien aquí, porque todo el crecimiento, de las provincias de Castilla y León, es el crecimiento nuestro, porque si le va bien a la gente de Castilla y León, nos va a ir bien a nosotros, que formamos parte del mismo espacio. Y que apuesta por nuestros pueblos, por abrir oficinas también, en el medio rural, que vemos que, en muchos casos, se están cerrando, bueno, pues la Caja Rural también apuesta, ¿no?, por esos pueblos, y esos pequeños municipios, de Castilla y León, comentaba Narciso, que esta misma semana, han abierto la tercera oficina, en Madrid, pero no solo, están creciendo, en las grandes ciudades, sino también, en esos pequeños municipios, de la comunidad. Ya la última, Narciso, no sé si, después de la gala, de la entrega de premios, de reunirse también, con todas las instituciones, y cumplir, bueno, pues con esa parte, un poquito más formal, va a haber tiempo también, para disfrutar después, de los conciertos, La Oreja de Van Gogh, Javier Ojeda de Danza Invisible, y luego Selvática Espectáculos, también habrá que aprovechar, y bailar un poquito, ¿no? Habrá que aprovechar, una vez que el trabajo, se termine, que el trabajo esté bien hecho, habrá que disfrutar, con esas miles de personas, que van a estar, en la Campa de Fiesta, disfrutando de los conciertos, como muy bien dices tú, gratuitos, y bueno, que realmente, esta fiesta de Zamora, y de los que nos vengan también, pues sea una fiesta de todos, una fiesta tranquila, y una fiesta de la expresión, de lo que somos, y de lo que hacemos, todos los días, que como muy bien decías tú, no cerramos oficinas, seguimos abriendo, en el mundo rural, en el mundo urbano, por algo fundamental, y es la lealtad, a quienes, siempre han estado, al lado nuestro, y porque también, no solamente, el balance, y el resultado final económico, es lo más importante, sí que tiene que ser, en una parte, pero no es, en su totalidad, sino que también, hay un compromiso social, de atender a la gente nuestra, del mundo rural, que todos somos rurales, en Castilla y León, que todo nuestro origen, viene de ahí, y que esa gente, ha sido muy leal, y muy fiel, para que hoy, estemos donde estemos, hemos llegado a Madrid, sigamos creciendo, indudablemente, mientras, lo decimos, mientras el balance aguante, que gracias a Dios, hay solvencia, liquidez, y eficacia, en esta entidad, mientras el balance aguante, no se va a cerrar, ninguna oficina, como muy bien dice, nuestro presidente, nuestro consejo de administración, es un mandato de valores, y de principios de la caja, y mientras sea así, nosotros, vamos a seguir prestando servicio, a nuestra gente, con el máximo rigor profesional, con el cariño, insisto, de la gente, que es de aquí, y con ese modelo, de desarrollo económico y social, que yo creo que es, fortalecer a nuestras provincias, y fortalecer, a nuestra región, que es Castilla y León. 27 premios, de la fundación, Caja Rural de Zamora, que se celebran, esta tarde, en la institución ferial, de Zamora, en IFESA, y después, esos conciertos, completamente gratuitos, que merece la pena, escuchar en directo, a la oreja de Van Gogh, a Javier Ojeda, de Danza Invisible, y también bailar, con Selvática, espectáculos, hasta que se alargue la noche, y hasta que acabe la fiesta, a altas horas de la madrugada. Narciso Prieto, director de comunicación, y relaciones institucionales, de la Caja Rural de Zamora, un gusto volver a compartir, unos minutos, en la sintonía de Vive Castilla y León, y que sea todo un éxito, la gala de esta tarde, que estamos convencidos, de que así va a ser. Un fuerte abrazo, y buenas tardes. Buenas tardes, Simán, muchas gracias, hasta que el cuerpo aguante, y un saludo muy fuerte, para todos los oyentes, de Vive Radio Castilla y León, que lo hacéis francamente bien. Muchísimas gracias. Gracias. Ayudas de la Junta de Castilla y León para la incorporación de jóvenes al sector agrario. Impulso a la modernización de explotaciones. Impulso en el acceso a la financiación. Impulso al relevo generacional. La oportunidad de trabajar y vivir en el medio rural, desempeñando un trabajo tecnificado, moderno y con futuro. Junta de Castilla y León, el impulso agrario que necesitas. Vive Castilla y León, en Vive Radio. Con Iván Álvarez. Estrela del Ángel Trabajo Con Iván Álvarez. Hoy le han regalado Un coche vecino se conduce sin las manos Tiene lucecitas y sonidos dos Y una voz robótica parece que es de Badajoz José María, chacho, soy el coche que te está hablando Me llamo Kit, Kit, el coche fantástico Me han diseñado y tuneado especialmente para ti En Calzadilla de los Barros, provincia de Badajoz Pero mi Josema es un enamorado Un enamorado de las noches del pasado Pero su Josema es un enamorado Seguimos en directo en Vive Radio, Vive Castilla y León Y como nos encontramos a las puertas del fin de semana Ya saben, ya sabéis Que en esta sintonía nos gusta ofreceros Diferentes planes para disfrutar durante estos días Las alternativas son muy variadas Hay mucho donde elegir Y las opciones son para todos los gustos Como cada viernes, Lidia Veiga se pasará por este estudio En unos minutos con los estrenos que llegan hoy a los cines Lucía Roales tiene preparada una gran variedad de planes culturales De conciertos para disfrutar en cada una de las nueve provincias de la comunidad Diego Rivera también tiene su espacio Con la jornada deportiva de los equipos de Castilla y León Todo esto será dentro de un rato Vais a tener que esperar unos minutos No muchos, lo prometo Porque ahora vamos con otro tipo de planes Llega el momento de viajar hasta Salamanca Seguro que hay algún oyente que se está preguntando ahora ¿Y por qué hasta Salamanca? Pues muy fácil Porque Salamanca se convierte durante este fin de semana En la capital del neumático y del motor Desde hoy se celebra la segunda edición del festival Tire Profest Es un proyecto que ya fue un éxito en 2023 En su primer año con más de 20.000 asistentes Y que ahora aspira a convertirse en un referente nacional e internacional Dentro de este universo del neumático y del motor Exposiciones de vehículos, exhibiciones de velocidad, drift, habilidad, conducción Jornadas de innovación en movilidad o charlas Son algunas de las muchas actividades que se van a desarrollar Entre hoy viernes y el domingo en la capital charra En esta segunda edición del Tire Profest Las puertas del recinto ferial de Salamanca Están abiertas desde esta mañana Los primeros curiosos ya se han acercado Y allí también se encuentran los micrófonos de Vive Radio Salamanca Porque nuestro compañero Félix Rivas ha emitido hoy su programa local Un programa especial precisamente desde las entrañas de este Tire Profest Félix Rivas, vive Salamanca ¿Qué tal? Muy buenas tardes Hola Iván, muy buenas Pues te iba a decir que calentando motores para esta conexión Pero no, que ya tenemos el motor arrancado Porque desde esta misma mañana ya ha comenzado el Tire Profest Un evento, como decías, del motor Que reunirá desde hoy hasta el domingo Pues a importantes empresas en torno al neumático y también al motor Porque hay marcas de vehículos de alta gama Que algún día a lo mejor hasta tenemos en nuestras manos ¿No? ¿Por qué no? Y que están aquí presentes con exposiciones También tenemos dentro de este evento exhibiciones Enseguida hablamos de ellas Tenemos charlas, tenemos tertulias Y muchísimos pilotos Ya no solo con exhibiciones Pero también, sino con la oportunidad de acercarte a ellos Hablar con Lorenzo Santolino Con Víctor López Con Ángel Campos Con Fidel Castillo Con Juan Anel Fresno Con Mari Bernal Con Yaiza Hermosilla Sara García Begoña Pereda O Sergio Verdugo Vamos, que es una prueba Para los aficionados al motor Una cita en la que tenemos que Tienen que estar presentes Porque merece la pena En un solo espacio Hablamos con los organizadores Y nos decían Este es el típico evento Que se hace en Madrid o Barcelona Y la gente se mueve De todo territorio nacional Para acercarse hasta allí Pues en esta ocasión Ya que está impulsado por el Grupo Andrés Que es una compañía salmantina Pues se celebra aquí En el recinto ferial de Salamanca El año pasado Que fue la primera edición Tuvo más de 20.000 asistentes Y podemos ver a grandes marcas Como Mercedes, Bentley, Maserati, Ineos BMW, Audi Coches que están expuestos Junto a principales marcas De neumáticos Que también es muy importante Para el Grupo Andrés Porque se dedican A la distribución De neumáticos A nivel internacional Pues estarán Michelin Hankook Pirelli Gucciar Los tenemos por aquí presentes En el recinto ferial De Salamanca Un amplio programa Que yo creo Que si te gusta el motor La verdad Iván Es que no te debes perder Pues fíjate Te voy a tomar la palabra Félix No me lo voy a perder Este fin de semana Me voy a acercar Hasta Salamanca Te lo prometo Pero cuéntanos más detalles ¿Qué actividades Hay programadas? Porque estoy convencido De que algunos oyentes Se están planteando Si visitar El TireProFest Este fin de semana La verdad es que sí Yo creo que ya te tengo convencido Pero bueno Por si acaso Te queda alguna Más mínima duda Por ejemplo En cuanto a exhibiciones Que es una de las partes Que más llaman la atención A la gente Por ejemplo En este TireProFest Tendremos pruebas de habilidad Pruebas de destreza En unas pistas En unos circuitos Que se han creado Para la ocasión Durante las últimas semanas La organización Ha movido miles de ruedas Ha echado arena Alpacas Y de todo Pues para crear Ese recinto Con circuitos dentro Que permite Pues por ejemplo Tener pruebas Con Joan Pedrero Que es el piloto Con más de 13 participaciones En el Dakar Tendremos también Dentro de esas pruebas De habilidad Y de destreza El Masterclass 4x4 Ofrecido por Masía Pelarda Que es el principal centro Off-road de España Y o la de Enduro A cargo del piloto salmantino Lorenzo Santolino Un draft show Por Jaiza Hermosilla Un show liderado también Por Juan Ander Fresno Y Mary Bernal La verdad es que Hay coches Hay motos Hay quad Hay de todo Y yo creo que es una oportunidad Increíble En un solo espacio En Salamanca De disfrutar Todo lo que engloba Al mundo del motor Pero por si acaso No te he convencido del todo Voy a pedir que me eche una mano Carlos González Uno de los organizadores De este evento Carlos González Ha pasado esta semana Por Vive Radio Salamanca Y esto es lo que nos ha dicho Shows Shows y exhibiciones Que es un poco lo que más llama la atención Pues tanto de Stunt Como de Drift Como de 4x4 Como de Trial Freestyle O sea todo lo que te puedas imaginar En el mundo del motor Se encuentra concentrado en tres días En el recinto ferial Que es un lugar ideal para ello Que no existe un festival De estas características En España Que aglutine las tres cosas Que has comentado Charlas por un lado Exhibiciones por otro Y luego exposición Ferial uso Que es por eso lo que le damos El término de festival Porque no podemos llamarle Una feria De un vehículo Ni un motor show Entonces Al integrar las tres cosas Es por eso que lo convierte en único De hecho Pues estamos muy orgullosos Que solo en la primera edición Ya fue nominado Como mejor evento deportivo en España Por esa casualidad Tenemos la gran suerte De que como tenemos aquí A Grupo Andrés Que es coorganizador del evento Con nosotros Y con Diputación de Salamanca Lo podemos hacer aquí Si no Este evento Pues estaría en Madrid Casi con toda seguridad O en Barcelona Y es precisamente Por esas sinergias Que tiene Grupo Andrés Pues con las grandes marcas Con Michelin Con Hankook Con Gugger Con Bredestein Con Pirelli Que apoyan este festival El que lo hacemos aquí Y además también comentar Que reunimos O sea Viene gente de toda España Y Portugal A verlo Entre ellos Clientes De Grupo Andrés De toda España Y luego amantes del motor Sobre todo de Portugal Extremadura Norte de España ¿Qué te parece Iván? Pues que me va a parecer compañero Que suena muy bien Que te voy a decir Has comentado que va a haber Pruebas de habilidad y destreza Sous en directo Coches de diferentes tipos Motos Quads También exposiciones Imagino que Algún nombre Algún piloto destacado Va a ser protagonista También en Salamanca Y precisamente Hemos hablado con Lorenzo Santolino Por si no lo conoces Yo sé que sí Porque eres aficionado al motor Y sigues el Dakar Lorenzo Santolino En las últimas ediciones Siempre ha estado luchando Por estar entre los cinco primeros Ha conseguido un top Six Un top seis En el Dakar En una de estas ediciones Siempre está con los mejores Pilotos del mundo Intentando Intentando lograr Pues terminar En el pódium Lorenzo Santolino Lleva todo el año Preparándose para el Dakar Ahora mismo Se va a Marruecos En los próximos días Para seguir con la Con la preparación También dentro del campeonato Del mundo Y en este impas En su paso por Salamanca Porque él es salmantino Aunque viaja de un lado Para otro Ha hablado con nosotros Con Vive Radio Y esto nos ha contado Lorenzo Santolino Vas a estar por aquí ¿No? Así es Este fin de semana Cita obligada Para todos los amantes Del motor Y de las ruedas Porque bueno Como bien dices El Tire Pro Fest Llega de nuevo Después de De una primera edición El año pasado Que fue todo un éxito Estuve presente también Y la verdad Que fue muy bonito El poder ver Saludar Y la gran acogida Que tuvo Por parte de la afición Y de toda la gente Que se acercó Y de nuevo este año Pues intentaremos Que así sea Que haya Un gran espectáculo Estaré presente Con la Con la moto de rally Con la moto de enduro También con Con todos los niños Del equipo de motocross Que ayudamos Y tenemos Así que bueno Creo que Que es una gran oportunidad Un evento Bastante especial Diría que único En España Y bueno Pues tenerlo en Salamanca Yo creo que es una Como decía Una gran oportunidad Para que todo el mundo Se acerque a disfrutarlo Pues Pues nosotros Ya lo estamos disfrutando Iván Así que si quieres Por aquí estamos Que tenemos El motor arrancado Y seguro que carbura Mejor que mi voz Hoy Que he cogido Un pequeño resfriado Pero bueno Que no me impide Estar hoy aquí En el Tire Profes Hasta este domingo En el recinto ferial De Salamanca Un abrazo amigo Vaya Tenemos a Félix Rivas Un poco resfriado Recupérate compañero Que el lunes Te toca Volver a sentarte Delante del micrófono Aprovecho Para contarles Que pueden escuchar a Félix De lunes a viernes Desde las 8 de la mañana Hasta las 12 del mediodía En la sintonía De Vive Radio Salamanca A través del 87.7 ¿Han escuchado bien? 87.7 De la FM Si se encuentran En la provincia de Salamanca O a través de la web www.viverradio.es Si se encuentran En cualquier otro Rincón del planeta Cuídate Félix Un abrazo Y nosotros seguimos En directo Hasta las 3 de la tarde Aquí En Vive Radio Castilla y León Vive Castilla y León En Vive Radio Con Iván Álvarez ¡Gracias! 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 20 minutos Algo más De 20 minutos Para llegar a las 2 de la tarde Es la 1 y 39 Estamos en viernes Es 27 de septiembre Del año 2024 Y ya saben Que el pasado domingo El domingo De la semana pasada Comenzó oficialmente El otoño Atrás ha quedado Un verano Que recuerdan Que les contamos Cuál fue El parte De la EMED De la Agencia Estatal De Metrología En nuestra comunidad Verano caluroso El tercero más cálido Desde hace más De 100 años Y por delante Las previsiones Era que íbamos a tener Un otoño también Con temperaturas elevadas Y todavía No tenían Previsiones exactas Sobre las precipitaciones Como digo El otoño ya ha comenzado Y esto Es sinónimo De lluvias Y temperaturas Cada vez más frías Aunque como decimos Con más calor Que en los años anteriores Lo que supone El caldo de cultivo Perfecto Para una gran variedad De setas La provincia de Soria Posee la mayor oferta De micoturismo De nuestro país Se dice pronto Y lo tenemos aquí En Castilla y León ¿Dónde exactamente Lucía? Pues en el parque Montes de Soria Muy buenas tardes Muy buenas tardes Esta semana han presentado El micotour De otoño Tal y como vienen haciendo Desde hace unos años atrás Se va a llevar a cabo Una exposición itinerante Sobre micología Que este 2024 Va a recorrer 21 municipios sorianos Va a comenzar El 13 de octubre En Navaleno Y concluirá El 10 de diciembre En Sotos del Burgo En esta exposición Los vecinos y turistas Podrán aprender Sobre los distintos tipos De setas Para conocer Las diferencias Entre las comestibles Y las venenosas Así como Distintas curiosidades Sobre las mismas José Antonio Vega Es el director De Montes de Soria Y ha pasado Hace un ratito Por los micrófonos Te vive y viaja Pues mira Es el territorio De producción micológica Más extenso de España Sobre todo Regulado Es el único territorio Reconocido Por la administración Pública En este caso La Junta de Castilla y León Publicado En el boletín Además oficial De la Junta de Castilla y León En un boletín oficial Regional En el cual Se establece Una regulación especial Para los parques Micológicos Y en este caso En Castilla y León Tenemos hasta ahora Hasta el momento Tres parques reconocidos Pues el de Montes de Soria Es el segundo En la declaración Por orden De declaración oficial De fecha Pero es el más extenso De toda la comunidad De los creados Y a su vez Es el más extenso De todo el país Ahora mismo Contamos con 96 Propietarios De la provincia de Soria Incluyendo a dos De Burgos Que tenemos también Que compartimos ahí En la frontera provincial Y que además Aglutina Pues a Muchísimos pueblos Estamos hablando Ya no solo propietarios Me refiero A asociaciones de vecinos Que son propietarias De monte Ayuntamientos Entidades locales menores Con esta ruta Además Se quiere visibilizar El aprovechamiento Micológico Que sirve Para fomentar el turismo Y dinamizar la provincia Y sobre todo De diversidad de especies Estamos hablando De casi 900 especies Que podemos encontrar En la provincia de Soria De las cuales Más de 60 Son de gran interés Gastronómico Y económico Con lo cual Pues bueno Pues atrae muchísimo A recolectores Que vienen a visitarnos Sobre todo Del norte de España De Madrid De Levante Cataluña Y eso bueno Pues luego genera Una economía muy importante En el sector turístico Y por supuesto Que en toda la provincia Porque al final Son gente Que compran En nuestras tiendas Son gente Que se alojan En nuestros hoteles Duermen en nuestros Perdón Duermen en nuestros hoteles Comen en nuestros restaurantes Y luego Incluso Gente que dice Ah pues no dejan Nada mentira Porque también Repuestan en nuestras gasolineras Incluso Y dejan al menos Un permiso Muy simbólico Que son 5 euros Por dos días Consecutivos Para recolectar Dentro de unos meses Los montes micológicos De Soria Se ampliarán En 30.000 hectáreas De distintos puntos De la provincia Sobre todo De tierras altas Y el Valle Aunque también Habrá terrenos De Medina Celi Esto se sumará A las 127.000 hectáreas Que ya existen Formando Finalmente 170.000 Decíamos antes Que tenía la mayor oferta De micoturismo De España Soria Bueno pues Con esto yo creo Que ya queda Más que claro José Antonio Vega Ha hablado además De la importancia De solicitar El permiso correspondiente Para recoger setas Tienen que saber Que en la mayoría Del territorio Productivo de setas De la comunidad De Castilla y León Está regulado Hay una normativa Que es el decreto Que estableció La Junta 31 barra 2017 Que lo que establece Es el aprovechamiento Que se puede hacer De las setas En la comunidad Y aquí en este caso Los propietarios Del monte Que el monte Tiene propietarios Claro Lo que pueden decidir Es cómo lo quieren Regular En Soria Por ejemplo Pues hay Unas figuras Que son acotados Micológicos Y otra figura Un poquito más especial Que es Parque micológico Es el nuestro En este caso Pero nosotros También tenemos Algunos pueblos Que están en la fase Anterior Que es la de acotado La de acotado Es una fase sencilla En la cual Haces una declaración Responsable De que quieres acotar Los terrenos Y que pones Unas normas Para ello Y estableces Unos permisos De recolección Para que se haga De manera sostenible La recolección Estableces unos límites Unos precios Y lo puedes organizar Un poco Más o menos Casi como tú quieras Pero siempre Con un visto bueno De la Junta de Castilla y León Que es la responsable Gestora de temas forestales Y de medioambientales Y luego En la parte del parque Se establecen también Unos permisos Pero tiene que haber Como algo Muy claro Y es que un parque Está para promocionar El microturismo Para investigar Para que se pueda Controlar bien Y vigilar Que el aprovechamiento Es lo más sostenible posible Es decir La lucha contra el ilegal Y luego por supuesto Tiene que facilitarse El acceso A cualquier tipo De recolecto El parque Montes de Soria Es extensísimo Ha quedado claro Las condiciones climatológicas De cada año Influyen en el número De setas Que hay cada temporada Y sobre las zonas Donde más setas salen José Antonio Vega Ha explicado lo siguiente Tenemos unas zonas Muy interesantes Que cuando se dan Las condiciones adecuadas Producen Por ejemplo El año pasado Unos brotes De amanitas cesáreas Que es una seta Muy conocida Y claro Esa zona es muy importante Y produce Cuando se dan Esas condiciones Tenemos unas masas Muy extensas De pinar silvestre En la provincia de Soria Sobre todo Todo el norte De la provincia En las cuales Son las productoras De boletus Edulis Y boletus pinícola En esas zonas De amanita cesárea Por ejemplo Cuando llega el verano Pues también Nos llegan producciones De algunos otros Boletus Y esas amanitas cesáreas Que también las hacen especiales Pero luego Setas de cardo Tenemos extensiones Tremendas De zonas Improductivas Que suelen decir De eriales De zonas así Abandonadas Que son las Vamos Las mas importantes En producción De seta de cardo Y eso se concentra Muchas veces Por el sur Y oeste De la provincia Tenemos zonas De níscalo En el centro Sobre todo Centro En la parte central Vamos a decir Todo el eje central Este oeste Donde se producen Donde se producen Por el tipo De pinares Que hay Muchísima producción De níscalos Y otras especies Entonces bueno Al final El moncayo La zona Este de la provincia Tierras altas Que también tiene Unas masas forestales Enormes Pues al final Es que no podemos Quedarnos con una Tenemos que recomendar Todas Y sobre todo Decir Dependiendo de Lo que vayas a buscar Te podemos recomendar A pesar de que Relacionemos el otoño Con la temporada De setas Desde el Parque Montes de Soria Insisten en la importancia Sobre desestacionalizar El micoturismo Y además Hacen hincapié En que todo el año Hay setas Claro Pues la verdad Que es sorprendente Porque luego Las cifras Están ahí Nosotros Llevamos todo el control De los permisos Que se piden Y hablamos con los Establecimientos De turismo Y nos van contando También un poco Las cosas Y es verdad Que se nota muchísimo Cuando Lanzamos campañas Y nos movemos Tanto el sector hostelero Por su cuenta Como nosotros O cuando lo hacemos De manera coordinada Con algunas campañas Se nota muchísimo El hecho de que La temporada de primavera Cada vez está más conocida Por ponerte un caso Este año Hicimos el primer Evento así gordo Sobre una seta Muy concreta Que se llama Marzuelo Habitualmente en marzo Pero que puede salir En Soria Desde finales de enero Hasta principio de mayo O sea Puede estar saliendo ahí Durante un montón de meses En nuestros montes Pero suele llamarse marzuelo Por eso Porque su época típica Es marzo Bueno pues hicimos Una jornada del marzuelo Conseguimos convocar En una localidad En un día Para hacer rutas Al campo Y para Participar en las jornadas A más de 100 personas Venidas de fuera Venidas de fuera De Soria Que venían De Creo que Recordar Que de Diez provincias Diferentes De España Y de cinco Comunidades autónomas Distintas Y algunas De esas partes Muy de antípodas De Soria Uno de los pilares Fundamentales de Montes de Soria Es su compromiso Con la protección Y la gestión sostenible De los recursos Micológicos Esto es muy importante Y lo que te voy a contar A continuación También porque Es muy importante Destacar el trabajo De vigilancia De los agentes Medioambientales Que por cierto Podemos contar Que han decomisado Ya más de 90 kilos De setas Y han interpuesto Seis denuncias Tras la identificación De 500 vehículos En controles Que se han realizado Recientemente Porque la gente Se aprovecha también De este tipo De situaciones Y al final Hablábamos de los permisos Para recoger setas Pues mira Hay gente que ya No es que no los pida Es que se aprovecha Y en todas las facetas De la vida Echa la ley Echa la trampa Echa la trampa Claro que sí Qué importante Y qué charla Más interesante Y más instructiva Con José Antonio Vega Director de Montes de Soria Que ha pasado por los micrófonos De Vive y Viaja También gran amigo De nuestro compañero Alfonso Blasco En Vive Soria Y siempre es muy importante No se quejarán Llevamos casi 50 minutos De Vive Castilla y León Hemos estado en Zamora Hemos estado en Salamanca Acabamos de visitar La provincia de Soria El Parque Montes de Soria Para ser más exactos Y ya les digo Que vamos a viajar Todavía mucho más Hasta las 3 de la tarde Porque en un ratito Lucía vuelves Primero con las noticias Con toda la información de hoy Vamos a hablar Del diálogo social Especialmente Que ya lo hemos comentado Antes en la portada De este Vive Castilla y León Pero también tienes preparada Una amplia agenda cultural También Esto será a partir De las 2 de la tarde Ahora vamos Con la cartelera En Vive Castilla y León En Vive Radio Escuchamos lo que pasa A nuestro alrededor Y te lo contamos Para informarte La radio es la primera voz Que escucho en la mañana Escucho noticias Escucho entrevistas Soy muy fan De los podcast Para entretenerte Por las mañanas Cuando vamos al cole Y además es la sensación De que siempre tengo Alguien en casa Como entretenimiento Me gusta Para emocionarte Es un transistor A todos lados Hasta dormir Era un momento En el que escuchaba También la radio Y empezaba a descubrir La radio Se que era un hombre Sin principio ni fin Vive Radio Vive lo tuyo Vive tu radio Vive Castilla y León En Vive Radio Con Iván Álvarez 1 y 50 minutos de la tarde Faltan menos de 10 minutos Para llegar a las 2 Y están escuchando La sintonía de la cartelera Aquí en Vive Castilla y León Cada vez que suena esta música Cada vez que suena esta melodía Significa que a mi derecha Está sentada Lidia Venga, Lidia ¿Qué tal? Muy buenas tardes Muy buenas tardes No me voy a cambiar de sitio Ya nunca Es que la gente nos escucha Y oye Yo creo que también es importante Contarles Tenemos aquí una mesa De color negro Un poquito alargada Yo en el centro Dos micrófonos a la derecha Dos a la izquierda Es decir Cinco sillas en total Hay tres libres En una estoy yo Y en la otra estás tú Y nos vas a contar Los estrenos Las películas que llegan Este fin de semana A las salas de cine Si tuvieras que resumirlo En una frase Esta semana Porque alguna nos has dicho Este fin de no me gusta mucho Lo que llega Yo creo que este está Un poquito mejor ¿No? Está bastante mejor Hay títulos muy interesantes Y sobre todo Relacionados con Castilla y León O sea Tenemos un estreno Muy importante Para todos los castellanos Y leoneses Porque es una película Que cuenta una historia Que se desarrolló En Ponferrada En la provincia de León Y que se ha grabado En la provincia de Zamora Si te parece Vamos a escuchar el tráiler Y hablamos de ella Os he convocado Para que conozcáis Que en el día de hoy Presento mi dimisión Como concejal Del ayuntamiento De Ponferrada Te presento Ismael De Benca Encantada Yo no creo tanto En eso del partido Yo creo en las personas ¿Entiendes? De Benca Fernández Sé que durante los últimos meses Han circulado todo tipo de rumores Y comentarios malintencionados Sobre mí Esta película Soy Nebenca Está inspirada en el caso real De Nebenca Fernández Que consiguió llevar por primera vez A un político influyente Ante los tribunales Por acoso sexual y laboral Y fue una condena pionera Que tuvo lugar mucho antes De que se extendiera el movimiento Me Too Años después En el año 2000 Tuvo lugar esta historia Nebenca Fernández Es concejal de Hacienda En el ayuntamiento de Ponferrada Y sufre un acoso Por parte del alcalde Nebenca decide denunciar Y llevar el caso a los tribunales Será entonces Cuando pague un precio muy alto Su entorno no la apoyará La sociedad de Ponferrada Le dará la espalda Y los medios La someterán A un juicio público Como decíamos Se ha desarrollado En Ponferrada Esta historia Es una historia real Es una historia real Pero la grabación Se ha tenido que hacer En Zamora Porque el ayuntamiento De Ponferrada No ha dado permiso Para que se pueda Rodar esta película En sus calles Ni tampoco Que se puedan desarrollar Otras entrevistas A la protagonista De esta historia Nebenca Fernández Sí, porque se han desarrollado Seguro que muchos oyentes Han tenido la oportunidad De ver Nebenca Fernández Anoche En la sexta Con Ana Pastor Pues una entrevista Que también se tuvo que grabar En Zamora Porque como dice Lidia El ayuntamiento de Ponferrada No dio permiso Para grabar esas entrevistas Ni tampoco la película En la ciudad de Ponferrada Se ve que muchos años después El caso sigue presente Y hay gente A la que no le hace Nada de gracia Que esta historia Salga a la luz Por cierto El próximo martes Se va a presentar De forma oficial Hoy ya la vamos a poder Encontrar en los cines Pero el próximo martes Se presentará oficialmente En Zamora Allí estará la directora De la película Y Ciar Boyain En un acto Que va a presentar Nuestra compañera De Vive Radio Zamora Patricia Alonso Así que seguro Que será un Bueno pues un encuentro Muy interesante Y en el que vamos a poder Descubrir también Más detalles de la película Soy Nebenca Muy interesante Iremos seguro A ver a los cines Pero hay muchos más estrenos Lidia Eso es Porque también llega La historia De otra mujer En este caso Es en Manuel Contéstame ¿Qué se le pasa Por la cabeza A un hombre Ante una puerta cerrada Cuando no sabe Si es deseado? Si abre la puerta Estará rebasando El límite O satisfaciendo El deseo De otro Dependerá Dependerá de quien Esté detrás De la puerta En Manuel Comienza a seguir Y comienza a seguir Sus movimientos Y pone en riesgo Tanto su trabajo Como su estabilidad emocional Que también es muy importante Y otra película Que llega Otro nombre de mujer También Oye está muy femenino La cartelera La verdad Y llega Alice Bienvenido a Industria Escobor Una vida simplificada Parecen súper reales Nuestra nueva gama Los robots Más sofisticados Del planeta Papi Nos la podemos llevar Por fin Piensa en tu familia En Maggie Lo siento Así es el mundo Alice Y Iván Que a ver Que te parece El argumento Y luego me Me cuentas tu opinión Está protagonizada Por Megan Fox Vamos bien Bien Por ahí vamos Buena actriz Bueno Es un androide Con inteligencia artificial Capaz de cuidar De cualquier familia U hogar En busca de ayuda En casa Un padre Compra a Alice Después de que su mujer Caiga enferma Pero de repente Alice Desarrolla necesidades Necesita el afecto Del marido Quiere hacerse La dueña de la casa Y va a hacer Cualquier cosa Por conseguirlo O sea Hay más robots En diferentes casas Y hacen plin Y la revolución ¿Qué te parece Como viene La inteligencia artificial? Una película rompedora Me gusta Cuidado No sea una película De avance De lo que nos viene Vaya No me metas ese miedo Bueno Oye Hay que tenerlo todo en mente Venga Otra película Que también llega Y que también habla De otra mujer También protagonizada Por Aurora En este caso Es La Virgen Roja Hildegard no llegó a la vida Por casualidad Vino al mundo Para cambiarlo Ella debía ser La primera mujer libre La mujer del futuro Cuando cumplió dos años Ya había aprendido a leer A los tres Sabía escribir Cada minuto de su vida Estaba organizado Según un plan A los catorce Comenzó estudios en leyes Medicina y filosofía A los diecisiete Se convirtió En la abogada Más joven de España La Virgen Roja Quien estábamos escuchando Descubrimos en Vis a Vis Pero ha pasado Por muchísimas películas Series también Como La Casa de Papel De sobra conocidísima Eso es Bueno pues también Narra la historia Real Esta es una ambientación Histórica Basada en hechos reales En la España De los años treinta Sobre el personaje Sobre la vida De Hildegard Y llega también A los cines Megalópolis Cuando muere un imperio Se derrumba En un terrible instante No No Pero llega un momento En el que su pueblo Ya no cree en él Bueno Megalópolis Es una idea De olla Por así decirlo Totalmente O sea Quieren reconstruir Nueva York Después de un desastre Devastador Es una película De Francis Ford Coppola Que escribió el guión A principios de los ochenta Pero la quiso hacer En el dos mil uno Como llegó el once Se no pudo Y ha salido ahora Y muy rápido Muy rápido Muy rápido Pero es que nadie Va a pensar en los niños Pues no Efectivamente Nadie ha pensado en los niños Esta semana No hay estrenos infantiles Pero bueno Si no han ido a los cines Todavía pueden ver Aquellas que ya se han estrenado En las semanas anteriores O alguna de estas Y que se vayan curtiendo un poquito Que la vida pasa muy rápido No alguna no Bien intensa La última La última que has dicho Megalópolis Apunta apunta Megalópolis Lidia muchas gracias Buen fin de semana Muchas gracias igualmente a todos Se acercan las dos de la tarde Les dejamos en compañía Servicios informativos De Vive Radio Y a partir de las dos y cuarto Más Vive Castilla y León Más Vive Radio 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 Gracias.